Mañana viernes 28 pues tenemos una actividad fuerte de lo que es todo el municipio de San Francisco donde están involucrados todas las escuelas y los colegios donde estamos patrocinando tal vez una maratón de recoger más que todo dinero para algunos compañeros que se encuentran en estos estados en estos momentos en estado de enfermedad que son el compañero Julio César Fuentes de aquí de Santa Ana trabaja en el Bonano, actualmente está en la distrital tenemos a la compañera Teresa Vázquez que trabaja en la Escuela Morazán y en el Prisco 1 y tenemos también al compañero Alexi Arambú que trabaja aquí en el Instituto José Rosario Bonano Nos comentaba que van a tener también un acto cívico donde invitaron a varias instituciones también que se van a hacer presentes al Parque Central de Santa Ana Sí, a través del Colegio de Directores, verdad, del municipio de San Francisco y la dirección municipal planificamos esta actividad donde va a haber un acto cívico, van a haber eventos, va a haber venta de comida todo lo que se ahí se recolecta y se venda es a beneficio de los compañeros que están en estos momentos enfermos y yo sé que hay un montón de compañeros enfermos pero ahorita vamos por estos tres, verdad, para que es lo que tenemos más cercanos y que necesitan el apoyo de toda la ciudadanía y más que todo de todo el magisterio del municipio de San Francisco Como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí, verdad, es importante que también todos los habitantes de Santa Ana y alrededores quieran apoyar, que se vayan ahí al Parque Central para que puedan aportar un granito de arena para estos tres maestros que están resentidos, un poco de salud Sí, 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 nosotros invitamos a la población el día de mañana los estudiantes del Instituto Bonano van a andar ahí por sus casas también con unos botellones ojalá Dios quiera, no los vayan a recibir, verdad, malmente sino que estamos trabajando por una causa justa de tres compañeros, como les digo que en estos momentos necesitan de todos nosotros recordemos que nosotros los docentes somos vulnerables a muchas enfermedades y los tres compañeros ahorita están pasando situaciones duras, críticas tanto físicamente como económicamente entonces, tenemos a bien, tomamos a bien el Consejo de Directores y la distrital con todas las dependencias de todas las instituciones de todo el municipio las tres escuelas más los tres colegios grandes tomara bien hacer una maratón, hacer una actividad en el Parque Central este 28 una fiesta cívica a beneficio de estos tres compañeros que hoy necesitan el apoyo de todos nosotros y de toda la sociedad tenemos que estar en el parque, ahí pueden llegar a esos donativos también a partir de las 8 y media de la mañana hasta las tardes, hasta las horas de la tarde a las 4 que se cierre el evento esperamos el apoyo de toda la comunidad, verdad porque también, como les digo, hay venta de comida tamales, hamburguesas, pastelitos, horchata y todo eso a beneficio de los compañeros que hoy necesitan el apoyo de nosotros licenciado, por otra parte, sabemos que usted es el presidente del Colprosuma verdad, es importante, verdad, las gestiones, las ayudas para los docentes que conforman lo que es el Colprosuma si, nosotros estamos representando ahorita la organización a nivel del departamento donde algunos compañeros se abocan a uno por algunas situaciones, problemas siempre los hemos atendido, verdad, lastimosamente en estos momentos pues no hay plazas vacantes para todos los compañeros pero en lo que se pueda ayudar, pues estamos a la orden, verdad porque para eso nos eligieron para eso somos dirigentes magisteriales para defender también las causas justas de los compañeros cuando se les está atropellando un derecho y en ese momento pues nosotros hablamos con las autoridades si se está cometiendo algún alguna anomalía, pero para eso estamos para el servicio de los compañeros docentes dentro del Colprosuma con las autoridades Gracias.